¡Wow! ¡Estamos otra vez en Roblox! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué le pasó a mi cara? Monosílabo, Monosílabo, estamos en Roblox, pero, pero ¿qué le pasó a tu cara? Parece que estamos en, en Roblox otra vez, en un simulador de Megui, Nicola. ¡Ay! No, yo tampoco tengo, yo tengo la cara extraña, no sé. Sí, tienes como tu cara un poco bugueada, Nicola. Te vas a hacer un sigma, Megui. ¡Somos, somos, somos horribles! ¡Yo no soy así! Sí, somos medio feos, tenemos un montón de granos, pero creo que con esta comida podemos avanzar. Y poder, eh, hacer Megui. Mira, podemos hacer Megui. Creo que esto es para hacer Megui y se mejora el rostro, ¿verdad, Cherní, Pablo? Sí, se nos mejora el rostro y nos hacemos cada vez más guapos, Nicola. ¡Ajá, ajá! ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡Hacer mucho Megui! Hay que hacer mucho Megui y creo que por aquí también... ¡Ay, estoy haciendo Megui, Monosílabo! ¡Estoy haciendo Megui! ¿Estás haciendo Megui, pero, Nicola, yo no veo ningún cambio? Hay que, hay que creer lo más rápido, ¡lo más rápido! ¿Lo más rápido? Pero, Nicola, yo creo que por aquí podemos ver otras cosas. Mira, aquí podemos ver el tamaño porque te das cuenta que también somos medio pequeños, ¿no? Sí, estamos muy pequeños. ¡Eso es verdad, Cherní, Pablo! ¡Tenemos que también aumentar nuestro tamaño! ¡Y también estamos calvos! Aunque, bueno, el Monosílabo siempre fue calvo, pero estamos otra vez calvos. Y aquí creo que podemos arreglar nuestro cabello. Sí, yo me voy a cambiar el corte de pelo. Aquí me voy a poner muy hermoso. ¡Poder, hermoso! Vamos a agarrar nuestro corte de cabello y lo podemos usar para que nos salga más pelo. ¡Ajá, ajá! Estoy tratando de ponerme un poco más de pelo, Cherní, Pablo. ¿Qué tal quedé? Bueno, todavía no he hecho efecto, Monosílabo, pero en un futuro lo hará. ¡Ah! Pero me parece un poco más, ¿verdad? Eh, sí, sí, un poquito. Mira, por aquí tenemos otro lugar de los dientes, porque nuestros dientes también están... ¡No tenemos dientes! ¡Ay, no tenemos dientes! ¡Parecemos unos zombies! No tenemos dientes. Aquí parece que también podemos arreglar eso agarrando nuestro cepillo dental. ¡Ay, qué feos somos, Monosílabo, Cherní, Pablo! ¿No te parece que somos muy feos? Sí, bueno, un poco, Nicola. ¿Y dónde estás, Nicola? ¿Te fuiste a hacer meguen al espacio? Estoy por aquí, estoy escondido. Ya me vas a ver cómo estoy quedando. Estoy cambiándome el pelo y haciéndome, güey. Pero es que soy demasiado feo. Sí, no sé qué nos está pasando. No hemos cambiado mucho. Pero por aquí también parece que podemos agarrantar nuestro tipo de cuerpo. Mira, podemos hacer levantadas lagartijas. Podemos hacer lagartijas y nos ponemos más fuertes. Vamos a vernos más grande. Y hay que tener paciencia porque es un juego de entrenamiento. ¡Claro! Así mismo, Monosílabo. Y aquí también podemos quitarnos los granos que tenemos en la cara. Agarramos y nos ponemos protector solar y nos podemos quitar un poco lo que suena. Mono, 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 Cherní. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Aquí estamos. ¿Has cambiado algo, Nicola? ¿Has cambiado algo? Me he cambiado un poco, pero todavía soy feíto. Ay, nosotros hemos estado haciendo lagartijas, nos hemos cepillado, pero no hemos cambiado mucho. Sí, nos falta todavía un poco más de entrenamiento. Sí, podemos ir haciendo bastante Mewin por ahora. Hay que tener paciencia, paciencia. Esto es un... Un juego, Monosílabo, un juego. Mira, parece que cuando hacemos Mewin... Ay, creo que estás un poco más chiquito que yo. Yo estoy más grande. Nicola, ¿por qué estás en un salto que yo? Ah, porque he entrenado mucho y no hago trampa. Ay, está bien, Nicola. No hago trampa como ustedes. El Monosílabo y Cherní Pablo hacen trampa. El Monosílabo es muy bueno con su mami, mi momú y cosas de esas. Bueno, bueno, pero mira... Pero jugando es un tramposo. Mira tu barra, tu barra dice... ¿Dónde te fuiste? Mira, aquí estás. Tu barra dice 67 y nuestra dice 114. No sé, somos más Mewin que tú. Ajá, ajá. Tenemos mucho más Mewin. Pues, Monosílabo, Cherní Pablo, tengo que hacer más Mewin. Tienes que hacer más Mewin. Y por aquí creo que podemos hacer unas batallas con más personas. Aquí tenemos que ir con esta persona. Estoy en el modo de Mewin más fuerte de todos. Ya vas a ver, ya vas a ver. Pero, Nicola, sigues en el 67. Pues, tengo que seguir entrenando. Está bien, está bien, Nicola. Por aquí creo que podemos hacer un poco de fuerza con esto que son personas que cada vez te hacen más Mewin. Por lo menos, mira al Gigasigma. ¡Wow! ¡Increíble! Parece que tiene un montón de Mewin. Y también podemos hacer un poco de fuerza con ellos. Pero, Nicola, ¿vas a ir de una vez con el último? Es que yo creo que soy como él. ¡Soy como él! Pero, Nicola... Soy igual que el Gigasigma. Pero, Nicola, no. Tenemos que empezar con el inicio por aquí. ¡Es verdad! ¡Primero el inicio, Nicola! A ver, hacemos fuerza. Primero hay que hacer el inicio. Hacemos fuerza, hacemos fuerza con Edgar. ¿Hacemos fuerza? Hacemos fuerza. A ver, vamos a ver si... Y le hemos ganado. ¡Hemos ganado! Parece que Edgar tiene muy poca fuerza. A ver, podemos hacerlo varias veces y ganamos victorias. Y con las victorias creo que podemos agrandar y poder tener... ¡Hemos ganado otra vez! Hemos ganado otra vez y podemos tener una mascota que nos ayude a hacer Mewin. ¡Yo estoy haciendo skin care! ¿Estás haciendo skin care? Sí, para ver si... O sea, mira, estoy más alto que tú todavía, ¿viste? ¡Ay! Vamos a arreglar eso. Vamos a ir a la altura. ¡Es verdad! Con la altura, Cherny y Pablo puede hacer que me entrenen a mí y quede un poco más alto. Quiero recordarles a todos que Cherny y Pablo es un fan de nosotros que se unió para jugar porque es un crack. ¡Claramente! También se pueden unir, ¿verdad, Cherny y Pablo? Ustedes también pueden unirse a nuestro juego con el nombre de usuario del monosílabo, monosílabo real. Y también aquí con el... Con el... Nicola Cabernícola yo también tengo un usuario. ¡Ay, es verdad! ¿Cómo que te llamas tú? ¿Te llamas Cabernícola 1, 2, 3? Sí. ¿Eres Cabernícola 1, 2, 3? Un poco el nombre de... Cherny, Cherny, no se me quita el acné con nada. ¡Nicola! ¡Soy más alto que tú! ¡Soy más alto que tú, Nicola! ¡Somos más altos que Nicola! ¡Estás más alto, increíble! Estás haciendo trampa. Vamos a hacernos súper alto. ¡Estás haciendo trampa! Vamos a hacernos súper alto. A ver... Tengo que volverme más alto. Estoy obsesionado con esto. ¡Somos, vamos! ¡Somos súper altos! ¡Mira, Nicola! ¡Ya te vamos a ganar por mucho! A ver... Creo que hemos superado el tamaño de casi todos los que están aquí. Sí. Porque hemos entrenado con mucho cuidado, ¿verdad? Ajá, ajá. Ajá, ajá. Aquí creo que podemos hacer un poco de skin care para quitarnos el acné que tenemos en la cara. Que se ve muy asqueroso, Nicola. ¡Sí! Pero creo que hay que seguir entrenando un poco, ¿verdad, Chernipablo? Sí, hay que seguir entrenando también para poder combatir con las demás personas. ¡Ay, pero estoy cansado! Porque con el que tan solo competimos fue el inicio. Después está el mediano, el difícil, el extremo y el post final. ¡Me voy a volver alto! ¡Ya van a ver, Chernipablo y Monosílabo! ¡Me voy a volver muy alto! ¿Te vas a volver alto, Nicola? ¡Ay, pareces un niño de cinco años! Está bien. A ver... Ya vas a ver, voy a estar más alto que ustedes. ¡Ja, ja, ja! Bueno, pero nosotros no vamos a tener acné en la cara. ¡Es verdad! Creo que Chernipablo ha hecho un buen trabajo. A ver... ¡Ay, estoy cliqueando como no tienes idea! ¡Estoy cliqueando! ¡Cliquea, cliquea, cliquea! ¡Cliquea! ¡Ay, está bien! Mira, por aquí creo que tenemos unas ruletas. Tenemos 11 para girar. A ver, vamos a girar la ruleta a ver qué nos puede tocar en esta ruleta. ¡Wow! Nos toca... ¡Por dos de suerte! ¡Tenemos bastante suerte! ¡Increíble! Tenemos bastante suerte. Eso significa que si podemos abrir un huevo para tener una mascota, nos puede tocar el mejor, la mejor mascota de todas. ¡A ver, vamos a ver qué nos toca! A ver, pero creo que todavía no tenemos suficientes trofeos para abrirlo. ¡Hay que seguir combatiendo! ¡Hay que seguir entrenando y combatiendo! ¡Ajá, ajá! Vamos a intentar combatir con el mediano. A ver, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. ¡Un poco rápido, un poco rápido, un poco rápido! ¡Le estamos ganando, le estamos ganando! ¡Wow! ¡Le hemos ganado! ¡Increíble, monosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡Hemos ganado! ¡Seguimos entrenando con la mundo en persona para poder tener trofeos y ya tenemos 24! ¿Qué pasó, Nicolás? Estoy todavía entrenando. ¿Estás todavía entrenando? Pero, Nicolás, yo te veo bastante bajito todavía. Todavía soy bajo, no entiendo. Creo que han hecho trampa ustedes. ¡Ay, no hemos hecho trampa, Nicolás! ¡Soy muy bajito, monosílabo! ¡Soy un enano! ¡Sí, sí, lo que digas! ¡Soy un enano! Mira, por aquí creo que podemos abrir para una mascota. ¡Soy un enano y feo también! Bueno, eso es verdad. ¡Pero bueno, Nicolás! ¡Hay que seguir entrenando! ¡Tienes que fijarte en lo que estamos haciendo nosotros! ¡Cherry Pablo y su servidor, el monosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡Sí! Hablando de esas cosas, no hemos multiploqué a una mascota, a un perro. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Siempre quise un perro! ¡Este nos ayuda a tener cada vez más megui! ¿Pero monosílabo, para qué quieres una mascota si me tienes a mí un cabrón, Nicolás? ¡Pero tú no das más megui, Nicolás! ¡Yo también quiero un firolay! ¡Necesitas 20 victorias! ¡Necesitas combatir con las personas para tener las victorias! ¿20 victorias? ¡Sí! ¡Wow! ¡Pero te recomiendo que vayas primero con el starter! ¡Primero! ¡Porque no te recomiendo que vayas con el último, Nicolás! ¡Pero es que me hago de todo y no cambio! ¡Sigo siendo feo! ¡Enano y sin mascota! ¡Es verdad, Nicolás! ¡A ver, vamos a ir con el difícil! ¡Vamos a intentar con el difícil! ¡El difícil! ¡El difícil! ¡Wow! ¡Lo intentamos! ¡Lo intentamos! ¡Nos gana! ¡Nos gana! ¡Nos está ganando! ¡Nos ha ganado el difícil! ¡Nos ha ganado el difícil! ¡Era muy complicado, ¿verdad, Chernín? Sí, el difícil creo que tiene mucha más fuerza que nosotros! ¡Nicolás, ¿dónde estás? ¿Sigues haciendo ejercicio? ¡¿Dónde estás, Nicolás?! ¡Nicolás, aquí está! ¡Aquí estás! ¡Estás haciendo victorias! ¡Es que no puedo con ninguno! ¡Mira, ni con el más fácil! ¡No entiendo! ¡No puedes ni con el más fácil! ¡¿Qué me pasa?! ¡Necesitas hacer más Megui, Nicolás! ¡Acabo de ganarle! ¡Le ganaste! ¡Acabo de ganarle! ¡Nicolás le acaba de ganar al más fácil! Bueno, es el más fácil. ¡Qué bueno! ¡Ya gané uno! ¡Poco a poco, poco a poco! Nosotros vamos a ir con el mediano para poder ganar más trofeos y poder abrir más mascotas y poder hacer Megui más. ¡A ver, a ver, a ver! Podemos ganarle varias veces. ¡A ver, vamos a ver, vamos a ver! Vamos a ver, le ganamos, le ganamos, le ganamos. Y le hemos ganado varias veces otra vez. ¡Wow, increíble! Y ahora podemos abrir otro huevo para otra mascota. ¡Y vamos a ganarle también! ¡A ver, otra mascota! ¡A ver! ¿Qué será? ¡Un oso! ¡Un osito! ¡Tenemos un oso de mascota! ¡No puede ser! ¡Un osito! ¡Sí, yo quiero un oso también! ¡Y nos da un avance de por dos! ¡No puedo hacer nada, monosílabo! ¡¿Qué pasa?! Nicola, necesitas hacer combate con las personas iniciales y cuando tengas 20 trofeos... ¿Tienes que hago Mewing y el medidor de Mewing no sube? ¡Porque tienes que darle al botón que dice Tap to Mew! ¡Tienes que darle al botón! ¡Tienes que darle al botón! ¡Tienes que darle al botón! ¡Ay, está bien, Nicola! ¡Creo que te quedarás en Nano de por vida! ¡No! ¡No puedo quedarme en Nano! ¡No quiero quedarme en Nano! ¡Porque creo que no estás creciendo, Nicola! ¡No puedes crecer! ¡No puedo crecer, monosílabo! ¡Ayúdame! ¡No puedo ayudarte en nada, Nicola! Y recuerda, es un juego... ¡Es un juego, Chernipablo! ¡No puede ayudarte! ¡Y yo tampoco puedo ayudarte! ¡Tienes que hacerlo tú solito! A ver, creo que ahora podemos combatir con el difícil... A ver, vamos a intentarlo otra vez, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo... ¡A ver, ¿qué va a pasar?! Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo... ¡Nos quedamos empatados, nos quedamos empatados! ¡Y creo que nos está ganando por mucho! ¡Creo que nos ganó otra vez! ¡Está complicado, ¿verdad? ¡Sí, está complicado! ¡Yo les dije que era difícil! ¡Es muy difícil este juego! ¡Ay, Nicola, pero si tú ni siquiera tienes Meguin! ¡Este juego es complicado! ¡Está bien! Mira, vamos a girar otra ruleta más que nos acaba de tocar... A ver, ¿qué nos puede tocar en la ruleta? ¡A ver! ¡Nos tocó una ruleta más famosa! ¡Podemos abrir una ruleta más poderosa! ¡Wow! ¡Increíble, Chernipablo! A ver, vamos a ver, vamos a ver qué nos toca... ¡Vamos a ver qué nos toca! ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? ¡Más 50! ¡Nos ha tocado más 50 de victorias! ¡No, no, cuidado! ¡Te juro que estoy Sigma! ¡Pero tienes que darle al botón que dice tap tu mío abajo! ¡No sé qué le pasa a este juego conmigo! ¡La agarró conmigo! ¡Ay, Nicola! ¡Estás haciendo trampa! ¡No! ¡Es un bug! ¡Es un bug, Nicola! ¡Debe ser un bug! ¡Estás haciendo trampa, Chernipablo! ¡No, nos estamos haciendo trampa! ¡Más bien, vamos a abrir por aquí uno de los huevos otra vez! ¡A ver qué nos puede tocar! ¡A ver qué nos puede tocar! ¡Un gato! ¡Nos tocó un gato! ¡Ay! ¡Yo quería un gato! ¡Ay, Nicola! ¡Pero tú tienes demasiado! ¡Pero dame uno a mí, por favor! ¡Pero no puedo, Nicola! ¡Esto es por individual! ¡Tienes que conseguir tus propios trofeos! ¡Ay! ¡Me encanta este juego monosílabo! ¡Y Chernipablo, me encanta! ¡Pero dime, Chernipablo! ¿Cómo hacemos para volver a jugarlo? ¡Para volver a jugarlo! ¡Tienen que darle like, suscribirse! ¡Y no olviden seguirnos en Roblox como monosílabo real! ¡Y cavernícola 1, 2, 3! ¡Para ser Megwin y enseñarle a Nicola cómo se hace! ¿Verdad, Nicola? ¡Sí! ¡Ya nos vamos! ¡Todavía tienes la cara llena de granos! ¡No funciona nada, Nicola! ¡Adiós, Nicola! ¡Adiós! ¡Adiós!